bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día vamos a ver cuáles son los 10 héroes con daño de impacto dentro de mobile y es para aquellas personas que no lo saben básicamente daño de impacto viene a hacer ese daño el cual te puede matar con un par de golpes con una facilidad increíble esta propiedad la tienen muchísimos personajes dentro del juego y es importante conocerla sobre todo para hacerles contra y también para poder sacarles provecho dentro del modo clasificatoria en este caso como primer personaje tenemos aquí a la señorita de eudora eudora es un personaje con daño de impacto básicamente porque todos sus poderes te pueden matar con tan solo una combinación te esperas ahí en la maleza cambiando a la gente y puedes lanzar tu segunda para estunear el ulti y la primera y tus enemigos ya pueden estar completamente muertos realmente es uno de los magos con más daño dentro de todo el juego y que tiene también muchas facilidades para poder bajarse asesinos otros magos tiradores y también incluso algunos combatientes también eudora es un mago el cual a medida que pasa el tiempo se volviendo más fuerte se va equipando distintas cosas y su va subiendo y también su impacto dentro de la partida para poder bajarse a los personajes del equipo enemigo e incluso para poder ganar con muchísima facilidad lo que vienen a hacer team fights como siguiente personaje también con muy buen daño de impacto tenemos aquí al homólogo de eudora que en este caso vendría a ser aurora esta chica básicamente cumple también principios bastante similares a eudora hace prácticamente el mismo daño mágico de impacto ya que en el caso de ella te va a lanzar un montón de hielo y te puede matar con muchísima más facilidad aparte también si lo combinamos con su pasiva que le brinda esa capacidad de congelar a los personajes del equipo enemigo ella tranquilamente puede esperarte en la maleza te puede cambiar puede lanzarte la segunda para congelarte y después puede lanzar también su último poder que en verdad te va a bajar un montón de vida y te va a eliminar sin ningún problema porque recordemos que esta chica con su ulti te baja tanta vida que inclusive te puede matar con tan solo un golpe así que hay que tener cuidado también con ella y no hay que confiarnos porque lo más probable es que en un momento pueda agarrarnos desprevenidos y después nos puede estar matando así que también cuidado con aurora que también es uno de los personajes de impacto que tenemos dentro de MOBA LEGENDS como siguiente personaje que también tiene un super daño de impacto tenemos un combatiente gente y en este caso estamos hablando del rey de late game que viene a ser el señor Aldous este tipo o sea en verdad es maldad pura cuando se trata de late game este tipo cuando pasa el tiempo se vuelve tan fuerte que te puede matar de un golpe y pues su daño de impacto es bastante fuerte o sea en verdad te puede eliminar a ti a tus aliados a tus amigos regenera armadura se vuelve invulnerable al daño o sea es realmente un paquete completo sobre todo para asegurar partidas y para limitar a los personajes del equipo enemigo y también es un personaje de impacto porque tan solo con un par de golpes te puede eliminar sin ningún problema y sin ninguna deficiencia o dificultad entonces lo interesante de él viene a ser que también puedes utilizarlo sobre todo para poderte bajar la gente de manera fácil y sencilla sobre todo tiradores magos otros asesinos combatientes e incluso también en algún momento de la partida te puedes bajar tanques con tan solo 3 o 4 golpes así que ya saben también Aldous está dentro de los personajes con daño de impacto que te pueden matar con tan solo un par de golpes como siguiente personaje dentro de los héroes con daño de impacto tenemos a un asesino y en este caso el asesino viene a ser el señor Gushon Gushon también es un personaje de daño de impacto puesto que tiene demasiado daño mágico y se puede acercar a ti lanzarte sus dagas después aparecer a tu lado lanzarte las otras y que todas vengan hacia ti y pues ya estás completamente muerto frito pescadito despachado al más allá y es lo que pasa usualmente con Gushon porque estoy seguro que ustedes estaban por ahí jugando eran tiradores eran combatientes magos o asesinos y pues de la nada te cayó un montón de dagas al final vino Gushon y te terminaron matando aparte también a lo que es interesante de este hombre es la flexibilidad que tiene a diferencia de otros asesinos y la capacidad de desplazamiento con sus poderes que también lo hace bastante letal y bastante molesto cuando está en combate así que también Gushon es un personaje de daño de impacto pueden utilizarlo en partidas ranked no mucha gente suele usarlo así que sería algo bastante rentable y es un buen personaje o sea dentro de todos los asesinos mágicos creo que es uno de los que más daño tiene y más letal puede llegar a ser sobre todo en los primeros minutos de la partida como siguiente personaje tenemos otro asesino con daño de impacto y en este caso viene a ser la señorita Natalia como no olvidar a esta chica que innumerables veces la hemos visto en el canal así literalmente volteando partidas avanzando por las torres bajándonos a la gente para ver es uno de los mejores personajes del juego más útiles más letales y también tiene esa capacidad de tener daño de impacto porque prácticamente lo que hace ella es emboscarte aparecer de la nada te da una súper estocada con la cual te puede bajar un montón de vida y con un par de golpes también te mata o sea básicamente esa es su función y si la comitamos con ejecutar y si aumentamos nuestra velocidad también podemos ser inclusive mucho más letales y poder bajarnos a la gente inclusive dentro de su torre así que también Natalia la encontramos aquí como dentro de los personajes con daño de impacto ya que te puede matar con tan solo un par de golpes y podemos aprovecharnos de eso para sobre todo poder subir en partidas clasificatoria y ganarlas sin ningún problema así que también pueden utilizarla es también bastante fácil de usar no es tan difícil pero eso sí hay que tener paciencia para saber en qué momento entrar y en qué momento sacarle provecho a todos sus atributos como siguiente personaje tenemos a otro asesino dentro de los personajes de impacto y ese sí es infaltable cómo podría faltar Karina si estamos hablando de los personajes con daño de impacto o sea básicamente ella es una de las reinas también acá porque te puede matar con su último poder a los cinco personajes de tu equipo y después inclusive quedarse como si nada y tumbarte la torre o tumbarte el nexo es bastante letal, bastante práctica también bastante sencilla de usar, bastante rentable se vuelve invulnerable al daño, tiene muy buena velocidad de movimiento muy buen daño mágico, buena resistencia, buen desplazamiento absolutamente en muchas cosas destaca demasiado esta chica y les puede servir también demasiado para que ustedes puedan subir de manera fácil y segura a un rango mucho más alto sobre todo lo interesante Karina viene a ser que el daño que tiene realmente es bastante fuerte en el early game lo cual te permite bajar tiradores, bajarte combatientes, bajarte otros asesinos y pues aprovechar al máximo la jungla para que tengas oro y te puedas armar lo más rápido posible así que también aquí a la señorita Karina la tenemos dentro de los personajes de daño por impacto como uno de los personajes más letales y más molestos que podemos encontrar muchas veces en MOBA Legends aparentemente ahí tenemos aquí otro asesino que viene a ser Saber el clásico de clásicos o sea el campeón número uno de MOBA Legends que siempre te espera en la maleza y está presto a romperte la armadura con su primer poder y después prácticamente te lanza todo, te lanza el ulti, te pega con su segunda y un montón de cosas más pero también es un personaje de daño por impacto ya que este hombre lo que hace pues básicamente es lanzarte todos sus poderes de una sola y te va a matar si eres un tirador lo más probable es que mueras si eres también un combatiente que no tiene mucha vida ni resistencia lo más probable es que pase lo mismo y también en el caso de algunos magos lo cual también lo hace bastante letal y bastante molesto cuando estamos dentro del juego ya que muchas veces podemos estar caminando por ahí y el Saber nos agarra, nos embosca cuando estamos desprevenidos y nos puede llegar a matar sin que nosotros lo esperemos o ni siquiera lo estemos pensando entonces también Saber es un personaje dentro de los héroes de alto impacto que tenemos dentro de MOBA Legends realmente bastante letal otro personaje que tenemos aquí viene a ser Karita también porque esta chica con su último poder puede eliminarte un abrir y cerrar de ojos o sea básicamente ella activa su ulti va, lo lanza debajo tuyo y se abre como una especie de marea la cual te va a bajar un montón de vida en tan solo una fracción de segundo he visto Karitas que se hacían triple kills Maniac, Savage tan solo activando su último poder y era loquísimo o sea en verdad el daño que tenían era muy muy loco te bajaban un montón de vida te podían dejar casi moribundo y después encima te perseguían y con las horas te terminaban rematando así que también Karita la encontramos aquí dentro de esta serie de personajes con daño de impacto que se pueden bajar la gente sin ningún problema y sin ninguna dificultad así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo nos vemos en un siguiente videito para el canal fue algo para todos ustedes y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!